Comenzaron las obras de reordenamiento del puente Alipio Ponce. Las obras inician hoy a la mano derecha del carril con dirección de sur a norte con la remoción de pavimento para luego continuar con la construcción de la auxiliar. Las obras han iniciado con, como ustedes ven aquí, ya la maquinaria está haciendo la primera vía auxiliar de este punto con muros de contención. Ahí se van a construir muros de contención. También se está habilitando esta vía para que los flujos de giro hacia San Juan de Miraflores no interfieran en el paradero. Por eso es que esta vía va por detrás del paradero. Y se habilita y se asfalta íntegramente y se hace aquí un corte del cerro con muros de contención respectivamente para tener toda la seguridad del caso. Alipio Ponce tiene una serie de conflictos de orden vial. En principio en la Panamericana y también en el mismo Alipio. Entonces, en las Panamericanas, donde hay unos atolladeros bastante fuertes, aguas abajo y aguas arriba, de varios kilómetros, lo que se va a hacer es mover los paraderos de este punto más al sur para permitir que tengan pistas de desaceleración, un andén para seis vehículos grandes que están en el marco del sistema de transporte y pistas de aceleración para reincorporarlos a la vía. Lo propio en el otro sentido. Con esto y este paradero tan extenso, ya vamos a agotar el congestionamiento que se genera con pérdida de capacidad en este punto. Y en lo que es Alipio propiamente, la congestión se da por los movimientos de giro, tanto en este sentido como en estos. Así que estos dos puntos neurálgicos de congestión son mediante estos dos óvalos alargados y con una mayor capacidad, todos estos se concentran acá y tienen un giro permitido, adecuado. Lo propio en la zona este, cuando en Pedro Miota, van a generar esos movimientos respecto de una mayor capacidad. Además, todo esto va a ser totalmente asfaltado y finalmente va a haber un sistema de puentes peatonales que van a articular todo para permitir que haya más seguridad a los ciudadanos que usan el transporte público. ¿Eso a partir de hoy cuántos meses va a durar? A ver, se tiene previsto concluir en el mes de diciembre de este año este proyecto íntegramente.